Soy escritor por muchas razones. La primera seguramente es por cierto inconformismo que siento desde muy niño. Y la segunda es por el placer de romper las pelotas a la gente. La lectura ocupa un lugar muy importante en mi vida, también desde muy chico. Podría estar años sin escribir, eso no me preocupa. De hecho, alguna vez estuve 3-4 años sin crear. Pero no podría estar sin la lectura, ya sea de clásicos, contemporáneos, cómics, periódicos, en fin. Creo que soy un lector voraz y eso hace más llevadera la vida. Siempre que uno termina un libro es tirar una botella al mar. Cuando alguien la recoge, sin duda, uno siente una gran satisfacción. Faltan, sin embargo, canales de difusión de esos libros escritos en nuestro idioma. Pero creo que la tecnología en ese sentido está construyendo nuevos puentes. Así que cada vez más esas botellas son recogidas por los lectores y salud. Entonces, pido perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!